Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con un colega, compañero, además, amigo, Norman Eduardo Azuat-Sanén, que bueno, pues tiene una currícula muy amplia, voy a tratar de sintetizarla. Norman, él es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro de Estudios de Planeación de Desarrollo Regional por el Instituto de Estudios Sociales de la Haya, Holanda, el ISS. Además, cuenta con la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, tiene el diplomado en la CEPAL-ILPES en Desarrollo Regional y Urbano, imparte docencia en la Facultad de Economía desde 1988, una larga carrera de docente, y actualmente es profesor de carrera de tiempo completo, titular CEPRIDE, de Consejero Técnico Propietario de la Maestría de la FEUNAM, hasta marzo del 2017, de 94 a la fecha, a 2019, es tutor del posgrado en Economía de Maestría y Doctorado, Cátedra de Economía Regional y Urbana de la Facultad de Economía de la UNAM, es fundador y coordinador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable de la Facultad de Economía, de la propia UNAM, y bueno, pues tiene, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2 y evaluador acreditado de CONACYT en el área 5, sociales y económicas, desde 2009 al 2012, y ha impartido numerosas conferencias, cursos y diplomados en universidades del país y en el extranjero, a maestros de educación superior, estudiantes de posgrado, y por supuesto en la licenciatura en Economía en temas de especialidad. Cuenta con numerosas publicaciones y artículos sobre el tema, y es autor de los libros de Economía Regional y Urbana, Pensamiento Económico y Espacio, y Desarrollo Regional y Desarrollo Urbano, Tópicos Selectos e Insumo Producto Regional 2019 en edición, lo tiene actualmente, además de haber realizado, pues varias publicaciones, artículos en revistas arbitradas y capítulos en libros, entre muchos otros aspectos. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar que ha sido consultor en diversos proyectos de instituciones públicas del país, gobiernos de la Ciudad de México, Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Sede Sol, Pemex, Nafin, entre otras. Y asimismo, en organismos internacionales como el PNUD, ONU, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es árbitro de revistas especializadas nacionales e internacionales en la especialidad. Y bueno, me da mucho gusto tenerte por acá, Normand, pues para ver precisamente lo que ya se señalaba al principio, que es el modelo para construir una metodología de abajo hacia arriba, matrices de insumo producto por entidades federativas para México 2008. Sin más, te cedo la palabra para tu presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por tus amables palabras, Francisco. Y me da mucho gusto que estén ustedes aquí para presentarles los resultados de la investigación que hemos hecho durante dos años, por lo cual me siento muy satisfecho de ponerlos a su disposición. Tengo una presentación muy extensa, en un tiempo muy breve, pero se va a quedar ahí para cualquier aclaración o cualquier consulta que ustedes consideren pertinente. Y en todo caso, estoy a su disposición, en el CEDRUS, para cualquier aclaración. Quisiera nada más señalar que cuando yo presenté la convocatoria, era todo un reto de cómo construir las matrices de insumo producto. No con la metodología tradicional, sino partiendo de las regiones, porque lo que normalmente se hace es partir de arriba hacia abajo, por los problemas de información. Entonces, voy a presentar a ustedes la metodología, los resultados, y te voy a pedir si a los 10 minutos que me digas que me quedan 10, para poder, no va a ser que me pierda la presentación, porque es muy extensa. Bueno, voy a iniciar. Bueno, voy a presentar a ustedes la metodología y los cuadros de oferta y utilización estatales y regionales, así como las matrices de insumo producto de las 32 entidades federativas del país y las 12 macroregiones estatales. Este modelaje nos basamos en una metodología que hemos propuesto, que es un modelo uniregional, cerrado por entidad federativa, que se utiliza como base, y en base a este modelo, proponemos crear extensiones de modelo para el comercio interestatal, el uniregional doméstico abierto, que incluye el comercio al interior del país, así como los cuadros de oferta y utilización intraestatales o locales, que muestran los intercambios. La base de esta metodología es crear un sistema de información integral y con base en esto, procesar y calibrar la información. En este primer modelo base, es consistente con los datos nacionales, con cuentas nacionales, de tal manera que es una base fundamental para la estimación y para la creación de los cuadros de oferta y utilización estatales, y después para las matrices. Cabe destacar que en la literatura no hay una metodología semejante, y a pesar de que Naciones Unidas, Euroestad y demás, señalan la importancia de construir las matrices a partir de los cuadros de oferta y utilización. Bueno, voy a dar muy rápido los antecedentes, la metodología, las extensiones, los resultados y los comentarios finales. Bueno, aquí simplemente decir que los COU siempre desde los años 60 se han considerado como fundamentales para construir las matrices de insumo producto. El problema es que a nivel regional la falta de información no ha permitido construir los cuadros de oferta y utilización estatales, y por lo tanto se ha ido tomando las matrices nacionales y con esos datos hacer una redistribución. El problema de esta estimación es que se supone que las regiones se comportan de manera semejante al país en su conjunto, y el problema radica en que las regiones tienen heterogeneidad, sus propias características, y gran parte de su actividad pues depende del comercio interior al resto del país. Entonces, bajo esas limitaciones de información, también lo es a nivel internacional, entonces se hacen siempre estimaciones de arriba hacia abajo, y el problema regional se aborda bajo esa perspectiva. De acuerdo con eso, nosotros planteamos una metodología que la hemos denominado como un método RISO, es un acrónimo en inglés, pero que en castellano quiere decir sistemas integrales de información de insumo producto regionales. Entonces, la idea es crear este sistema y a partir de este sistema construir cuentas estatales, primero voy a dar las especificaciones y posteriormente, primero vectoriales y luego calcular las matrices, construir los cuadros de oferta y utilización, y después sobre esos cuadros de cada uno de los estados, siendo consistentes con los datos, con las cuentas nacionales totales, se construyen las matrices de insumo producto. Es un método híbrido, híbrido me refiero a la combinación de los datos, aunque su perspectiva es regional y desde abajo, por dos razones fundamentales, porque parte de las regiones para construir esos cuadros y segundo, porque hacemos un análisis exhaustivo de la base de datos a nivel estatal para que esas variables claves permitan calcular las variables que forman las identidades contables para estimar las cuentas y a partir de ahí tengamos forma de capturar la heterogeneidad regional. ¿Cuál es el enfoque espacializado? Hace mucho tiempo he trabajado esta idea de que la economía tiene espacio, voy a ser muy breve, o sea, es como nosotros consideramos que las decisiones de localización y producción y consumo no ocupan el mismo lugar y por lo tanto el espacio es diverso. Si ustedes ven la evidencia empírica, pues es obvio cómo la concentración, la formación de sistemas de ciudades, pues nos dice claramente del desarrollo desigual y de la concentración y que las regiones en el espacio funcionan como áreas de mercado en donde hay nodos centrales y áreas de influencia. Entonces, esa es la perspectiva desde abajo, desde esa perspectiva el espacio económico, que es un tema que yo he trabajado hace mucho tiempo, lo usamos como el concepto fundamental para construir las matrices y no sólo un enfoque cuantitativista basado en sólo en datos y ajustarlos, sino cómo se estructura y funciona la actividad económica en el espacio y aquí hay una coincidencia, no es un capricho, porque realmente cuando uno observa bajo esta perspectiva, como hay un modelo de distribución de la actividad económica de centro periferia y hay un centro, pues la economía es de flujos, de intercambios, y entonces hay concentración y hay flujos y entonces es idóneo digamos los cuadros de oferta y utilización por la generación de los flujos y por la relación con las existencias a identificar ese funcionamiento y esa es la base fundamental. Este sistema es un sistema integral de información espacial de insumo producto, tiene un subsistema que es esta parte de economía funcional y un sistema de procesación de procesamiento de los datos. El sistema de regionalizaciones identificamos voy a ser muy rápido y discúlpeme porque tengo muy poco tiempo pero cualquier aclaración estoy a su disposición. Se analiza la concentración, se identifican las redes de transporte, se analiza la distancia y se identifican áreas de mercado, se definen regiones funcionales de diferente tamaño, se hace un ajuste por atributos geográficos relevantes al funcionamiento, se aplican modelos gravitacionales para validar las interacciones y después se hace una desagregación productiva, incluso identificamos algunas cadenas, se clasifican esos sistemas y se agrupan por su tamaño y por su interacción. Tenemos tres tipos, áreas, zonas, regiones, ese es el primer sistema y este primer sistema, el subsistema, perdón, lo usamos para identificar las regiones y a partir de ahí, en este caso, aunque trabajamos las economías estatales, es obvio que las economías estatales, la economía de los estados no se acota a la unidad político-administrativa, sino tiene interacciones cuando menos inmediatas con los bordes y además tiene una especialización. Por el otro lado, el otro subsistema es un sistema de información, básicamente es muy importante esto porque si uno toma en cuenta dice no se puede hacer nada porque no hay información, pues lo mismo se decía en los años 60's cuando se quería construir las cuentas nacionales, no había nada, entonces esa limitante en economía es algo que no podemos digamos aceptar porque entonces no haríamos nada. Entonces, la idea básica es crear el sistema de información como lo hizo el sistema de cuentas nacionales y de cuál se derivó la matriz de insumo-producto. Ahora, existe, gracias al INEGI, existe una gran capa de información, entonces el problema era cómo combinamos esa información para hacerla consecuente, para crear cuentas regionales y utilizarlas para la construcción de los cuadros de oferta y utilización. Bueno, eso nos implicó, las otras metodologías son muy pragmáticas, yo quiero resultados, metes con los datos que hay, trata de analizar los impactos en la economía mexicana, no importa qué datos y cómo los construyo, si hay consistencia o no, pero eso es muy insuficiente porque todo, yo he hecho algunos artículos que se muestra que eso a nivel regional nada más lleva a imitar las matrices nacionales y no captamos la esencia de la heterogeneidad. Entonces, un gran aspecto en la metodología es construir una base de datos estatales, pero asociado a las cuentas estatales para la construcción de los cuadros. Entonces, esto implica detectar, hacer explorar la información nacional y regional, estimar las cuentas estatales básicas y además usamos calibración y balanceo. Aquí el problema es que obviamente con diversos sistemas de información como ustedes bien saben, pues la congruencia entre los datos estatales y los totales nacionales es muy difícil de lograr. Entonces, siempre por la forma de proceso, por las fuentes de información, por el tipo de datos, esa información no permite tener consistencia estadística. Sin embargo, la consistencia estadística es una condición de veracidad, sobre todo con los datos de cuentas nacionales. Entonces, tuvimos que establecer este sistema y ser un sistema de filtrado continuo de la información, haciéndolo a primera congruencia con los datos nacionales, y con esos elementos después calculamos las matrices, después calculamos los code y a partir de la elaboración de los code calculamos las matrices de insumo producto. Entonces, básicamente esa es la idea, crear un sistema estadístico estatal, crear cuentas económicas estatales que permitan ser consistentes a nivel nacional con los datos nacionales, pero necesitaba medidas de calibración, no sólo de ajuste biproporcional con la utilización del RAS, sino con medidas de calibración para ajustar, porque había sectores que realmente no se podían ajustar sólo con el puro RAS, con la idea del equilibrio, mantener el equilibrio de la interacción de las variables claves, sobre todo a nivel agregado de la producción y del consumo en términos de oferta y la utilización primeramente, y es de abajo hacia arriba con esta idea de capturar la heterogeneidad. Esta captura de heterogeneidad, como yo digo, nos seleccionamos variables claves que entran en la elaboración de las identidades contables, como los componentes del valor agregado y lo de la demanda final, con datos desde los estados, combinando una serie de fuentes de información y después estas se construyen, se regionalizan de manera indirecta con los datos nacionales y nos permitió que fueran consistentes con los datos nacionales y los errores fueran mínimos de la estimación. Entonces, básicamente, tenemos estas etapas que son identificación de las regiones funcionales, estimación de base de datos con identidades contables estatales a nivel vectorial, primero trabajamos las identidades a nivel vectorial y no nos metimos a la parte de las matrices, después calibramos esa base de datos estatales con la nacional y procedimos posteriormente a construir las matrices, o sea, las matrices rectangulares de los cuadros de oferta y utilización y de ahí derivar la transformación a las MIPE, hicimos un análisis de eficiencia y dábamos pauta para el análisis estructural. Tomamos los 19 sectores de actividad a 2008 a precios corrientes y con eso identificamos primero las 12 macro regiones funcionales, esto lo hicimos, tenemos muchos años trabajando esto, no fue prácticamente el proyecto, pero nos permitió avanzar, son análisis de concentración de áreas de influencia y demás, identificamos 12 regiones grandes, agregadas, la cuestión de identificar y delimitar regiones se discute mucho, a mí me parece que es una cuestión fundamental, no es una cuestión de más, agarra esta regionalización y ya mete los datos, no, porque la regionalización es una clasificación con una tipología que está recogiendo una funcionalidad determinada en nuestro caso, y por lo tanto, y en este caso estamos hablando de áreas de mercado, de cómo se estructuran las áreas de mercado, entonces son 12 grandes regiones, después metimos, identificamos 77 mesoregiones y llegamos hasta 280 microregiones y el patrón fue repetido por todo el país, claro que esto lo veníamos haciendo hace tiempo, pero gracias al proyecto pudimos profundizar en ello, esas son las 11 regiones estatales funcionales, tuvimos que recortar, porque como eran por estados, pues los bordes, las relaciones entre los bordes no los pudimos considerar. Entonces, la primera cuestión clave es identificar las variables clave y hacer la estimación, lo hicimos con el valor agregado primero y sus componentes, perdón, no es una anotación, pero la idea es aquí el valor agregado es igual, voy a cambiar esa lámina, remuneraciones, más impuestos menos subsidios, más el excedente de operación, se utilizaron los censos económicos, datos de población ocupada, el producto interno bruto, los registros administrativos y con eso fuimos conformando estos vectores estatales. El procedimiento ahí está detallado en cada una de las estimaciones, como pueden ver ustedes, se trata de participaciones sobre sueldos y salarios que después se regionalizan a través de los datos nacionales cuando hay la información, el otro caso es usamos como variable aproximada la población ocupada o el PIB y con esos dos elementos digamos pudimos sortear de acuerdo a la información y construir las variables. El caso de la demanda final tiene una metodología un poco diferente, pero el sentido primero, como ya teníamos el valor agregado, tomamos en cuenta la existencia del valor agregado e identificando la equivalencia entre la demanda final y el valor agregado pero había que sacar las importaciones para que hubiera identidad, por lo tanto a partir de la demanda final calculamos digamos un ponderador de la estructura productiva que es alfa por el valor agregado y después con ese ponderador calculamos la diferencia la demanda final en una primera estimación estatal dada por el valor agregado que ya lo teníamos considerado más alfa que es la estructura productiva de cada uno de los estados multiplicado por la diferencia entre la demanda final y el valor agregado nacional y con eso sacábamos la identidad entre demanda final y la parte de valor agregado y luego sacamos un ponderador beta con la finalidad de utilizarlo por si había un problema para estimar la demanda final porque con esto teníamos ya los valores y así el consumo privado además de hacer la clasificación digamos de acuerdo con la parte de las enig lo aplicamos considerando la participación del consumo privado estatal por el consumo nacional en el caso del consumo de gobierno aplicamos el ponderador beta por la parte nacional en la inversión pues hicimos sobre las participaciones y en su caso también validamos sobre el ponderador beta y lo mismo en la variación de existencias y en las exportaciones tres minutos entonces después como todas estas variables sobre todo los cuadros de utilización están a precios de comprador y teníamos que pasar a precios básicos para equilibrar pues tuvimos que calcular márgenes de comercio márgenes de transporte y después de eso los tuvimos que deducir otra vez para pasarlos a precios al productor después analizamos me voy a ir muy rápido discúlpenme no hay tiempo equilibrio entre oferta y demanda y con eso ya calculamos las identidades a nivel vectorial después en función de este modelo básico que tenemos teníamos ya coeficientes de mercado y con esos coeficientes de mercado los tomamos calculamos las matrices y calculamos las matrices estatales tanto las domésticas básicamente como la parte importada en términos de las utilizaciones después aplicamos RAS y la utilización y las validamos con la producción y volvimos a calcular los cuadros de oferta y utilización y con esto después fuimos a los modelos de Eurostat tomamos los modelos que toma INEG y el BID para que fueran consistentes y los aplicamos y bueno ahí van los resultados obtenidos no se ven pero bueno van a tener que creer que es el cuadro de oferta estatal ahí están los datos los pueden consultar que están en el DF está la parte de utilización total utilización doméstica utilización importada están las matrices que hicimos industria por industria y producto por producto básicamente está la parte de los coeficientes directos indirectos la matriz la matriz de coeficientes técnicos y después lo hicimos a nivel regional aquí simplemente agregamos todo y tenemos sobre región centro los mismos datos ya no me voy a parar procedimiento es igual porque me falta hablar del comercio entonces ahí está toda la información ahora la idea básica en la metodología es crear un modelo básico que sea semejante al nacional y que al llevarlo nos dé los datos nacionales entonces a partir de ese modelo básico se generan extensiones del modelo en nuestro caso estimamos el comercio interestatal basado en la identificación del consumo doméstico para considerar el comercio al interior del país y también calcular el modelo intrarregional o local entonces a partir de este modelo básico calculamos el resto se obtiene aquí básicamente la idea que quiero destacar es que las cuentas regionales son muy importantes porque me permiten obtener saldos las metodologías tradicionales son muy indirectas y estiman saldos y no llegan directamente a esa medición entonces el trabajo sobre los saldos me permite obtener cuáles son los saldos cuál es la especialización y en función de la especialización la complementariedad y la distancia considerando las regiones funcionales dónde están los nodos y la concentración asignamos las cantidades e identificamos los flujos estableciendo los flujos cruzados sin un enfoque espacial esto no no se podría hacer porque no se tendrían elementos para entender estas variables o se tendrían se tendrían en un modelo abstracto sin ubicar al espacio calibramos la base regional y también hicimos otra cosa que no se hace que es estimar el comercio cruzado el comercio cruzado es comercio simultáneo porque básicamente el comercio se estima sobre los saldos brutos o sea quién exporta quién importa pero no la simultaneidad entre importaciones y exportaciones y esto lo calculamos y con eso construimos la matriz de comercio interregional y a partir de ahí calculamos los cuadros de oferta y utilización el procedimiento del comercio interestatal ahí está dividido primero estimamos el producto bruto doméstico estimamos las variables de valor agregado doméstico los impuestos y después a partir de los coeficientes de localización estimamos los montos de exportación e importación y después un coeficiente cruzado y ahí está los resultados obtenidos ahí los tenemos y después calculamos el comercio interestatal cruzado que se basa en la heterogeneidad del producto pero nosotros lo estimamos como la heterogeneidad del espacio del producto ahí están los resultados obtenidos luego los cuadros de oferta y utilización y como ya no hay tiempo voy a llegar a las conclusiones para terminar bueno en el modelo se construyeron 602 tablas 128 tablas de oferta y utilización 44 utilización regional oferta y utilización 192 matrices 66 matrices de insumo producto 128 coeficientes técnicos regionales el cuadro de exportaciones e importaciones por regiones se construyó el modelo uniregional abierto metiendo ya el comercio pero solamente la parte de los cuadros de oferta y utilización y luego el modelo intraestatal pues también con todos los componentes oferta utilización sumo producto coeficientes bueno comentarios finales o sea la idea básica de la metodología es construir la base de datos y aplicar los métodos para construir las COE y debe de estar basadas en las COE no en estimaciones indirectas porque nos llevan a márgenes de error muy grandes entonces esta idea de calibrar y balancear con una idea de benchmarking de acuerdo a los procedimientos es fundamental para poder manejar bases de datos diversas entonces la idea básica de este modelo de este modelo básico es que permite compararse a nivel nacional y ver sus participaciones y se toma como matriz base para calcular las extensiones del modelo los resultados de estimación que hicimos de este modelo base fueron muy buenos fueron menores los errores al 1% y ahora sin embargo se requiere una serie de cosas o sea este no es el final sino el principio de seguir trabajando en el área porque necesitamos terminar todas las fases del modelo para poder abrirlos por ejemplo desagregar el análisis de 2008 por subsectores y ramas ver lo de 2013 ver la extensión del comercio y ajustarlo bien con las matrices y incluso falta el modelo multi estatal pero no pudimos llegar es donde podríamos ver cómo la demanda a cambios en la demanda final los efectos de interdependencia a la Leontief tiene efectos sobre la producción y sobre el consumo de otros estados pero necesitamos relacionar todas las matrices para poder vincularlos en un modelo muy estatal que no fue posible hacerlo por esa razón y también creo que es muy importante considerar este producto como un producto de investigación que tiene que ser validado con los usuarios necesitamos saber sobre todo algunas cifras que pueden surgir por específicas de sectores que está reflejando de alguna manera problemas de información porque el sistema lo que hace es darle congruencia al total de la interacción entonces es un paso necesario para validarlo y construir estas extensiones desde nuestro punto de vista los resultados son fundamentales no hay precedente o al menos yo no tengo noticias de que esto se haya hecho en otro país y su construcción como digo es solo un esfuerzo que apenas gracias a Inegi y a Conacyt hemos iniciado y que pues estamos encantados con este trabajo agradezco la oportunidad que me ha dado el Inegi y Conacyt de poder trabajar un tema tan importante y yo creo que asumir los retos aunque parecen las cosas a veces muy difíciles pues para mí ha sido muy satisfactorio muchas gracias Norman muchas gracias se encuentra a mi lado derecho a su lado izquierdo para los que nos cuesta un poquito de trabajo saber cuál es la derecha y la izquierda la verdad el doctor Pablo Ruiz Nápoles titular de tiempo completo de la facultad de economía licenciado en economía doctor en economía por la New School for Social Research pues gran experiencia ha sido miembro de diversas asociaciones tanto internacionales como nacionales en materia de insumo producto bienvenido Pablo y me decías que tienes por ahí algún comentario sin más te dejo bueno ante todo muchas gracias por recibirnos aquí al INEGI en particular a Paco Guillén y al consejo consultivo del cual yo soy miembro que fue el que aprobó este proyecto inicialmente propuesto por nosotros el doctor Número Azuad y yo mismo de la Universidad Nacional Autónoma de México es un proyecto en cierta forma institucional que nos ha permitido o más bien le permitió al maestro el doctor Azuad avanzar y entregar buenas cuentas desde mi punto de vista después de agradecer este apoyo que hemos recibido quisiera pasar a otro tema más general y es simplemente señalar que este mismo mes falleció el que yo considero el más grande economista mexicano académico el doctor Jaime Ross y que era colega nuestro en la UNAM y que pues ha sido muy triste su deceso su fallecimiento simplemente recordarlo para quienes no lo conocieron fue una gente muy destacada trabajó mucho tiempo en el CIDE el tiempo que pudo antes de que viniera la derecha a sacarlo y luego se fue a Notre Dame y ahí estuvo 20 años y luego hicimos un esfuerzo muy grande y lo trajimos a México y los últimos 9 años fue profesor tiempo completo en el Empoderado de Economía de la Facultad profesor emérito de la de la Universidad de Notre Dame y aquí recibió el doctorado honoris causa de la UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana Dicho esto paso al punto central de este proyecto el doctor Norman Asuad no era de nuestra secta de insumo producto él era de otro grupo y hemos podido atraerlo tenemos una secta formada de hace algunos años que se llama The Church of the Holy Inverse es una secta tipo religioso tenemos nuestra Biblia el Viejo Testamento son los trabajos del libro principal de Leontief y el Nuevo Testamento es el libro de Miller y Blair que se los recomiendo mucho esta secta tiene reuniones cada cada año a nivel internacional y este hemos sido afortunados en que hicimos una reunión en México en 2015 gracias al patrocinio del INEGI y de la propia UNAM y el apoyo desde luego no solamente con recursos económicos sino también con recursos técnicos y sobre todo emocionales del doctor Francisco Guillén que estuvo ahí bien este nuestra secta pues aceptó al al doctor Norman Asuad después de un proceso de iniciación que siempre se lleva a cabo para estos procesos y consiste en invertir una matriz de tres por tres bajo el agua pasó el examen y ya está incorporado este ha podido avanzar muchísimo como hemos visto este y se metió en un problemón un problemón el el problema es esto es este el asunto regional abordado con insumo producto es muy complejo complejísimo y además se metió en otro lío porque se metió a probar una metodología que bueno hay dos metodologías para calcular matrices digamos estatales o regionales si le quieren llamar así una es top down que es tomar la matriz nacional y tratar de aterrizarla en las características que tiene un estado y ese proceso se llama así top down porque parte de una visión de una matriz fundamental que es la nacional el concepto de región aquí es propiamente el de un estado de una zona muy delimitada que es distinto del concepto de región que se usa en la terminología internacional la región está compuesta internacionalmente por varios estados independientes la unión europea es un ejemplo de una región en nuestro caso es al revés es una región que a veces se le llama micro porque es parte de un gobierno la diferencia está en que los estados nacionales los países construyen sus propias matrices de insumo producto la bronca es en este caso en el caso ese de homologar las matrices y lograr una matriz regional en este caso es al revés no hay nada y tenemos que construir una matriz con los datos que haya de la matriz nacional hacia abajo ese es un método el método que propone el doctor Asuad es al revés es partir de lo que hay hacia arriba cuál es la dificultad del método top down la dificultad está principalmente en que implícitamente estamos suponiendo o como dicen los gringos asumiendo las las mismas tecnologías en cada una de las ramas de la economía como si fuera la tecnología única nacional y eso se aplica en cada estado y no al revés cada estado de acuerdo con sus recursos tiene su propia tecnología en este caso esa es la ventaja que tiene el bottom up partir de abajo de abajo hacia arriba tiene muchísimas dificultades que es recuperar información desde abajo pero bueno la polémica está abierta yo acabo de ir a Monterrey a presentar el libro de un colega que también calculó matrices nacionales perdón estatales pero de arriba hacia abajo y la defiende como gato boca arriba precisamente yo en este caso estoy en el equipo de Norman y me parece un ejercicio muy interesante por supuesto está sujeto a muchas observaciones algunas de las cuales ya se hicieron en la anterior presentación y fueron adecuadamente tomadas en cuenta y tal vez es un proceso continuo de ir afinando el problema regional es más complejo todavía porque resulta que una región económica puede tener una partecita muy chiquita de un estado una parte muy grandota de otro estado adyacente y así es muy complicado cómo definir eso es un problema es un problema y es un problema para los regionalistas nosotros también tenemos una dificultad como insumo productistas que es que los datos que nos dan son estatales cómo partirlos esa es una dificultad pero no sólo eso sino que además la matriz toda su vida siempre ha sido y está implícito en la construcción una matriz que sirve para hacer política económica para hacer política industrial para hacer política comercial y básicamente con recursos del estado si no hay recursos del estado pues no se puede hacer planificación de ningún tipo entonces ahí eso es muy importante hay una restricción los recursos del gobierno pasan al estado y el estado tiene su limitación límites territoriales definidos políticos y sus recursos tienen esa limitación entonces hacer política regional cuesta mucho trabajo es muy difícil porque hay que convencer a varios gobernadores que una región un pedacito de su estado pertenece a otra región y que hay que convencer al otro gobernador que les conviene hacer un proyecto regional porque tal y cual es una labor complicada entonces bueno pues este se ha aceptado el reto y se ha resuelto de la mejor forma que pudimos y pues este el doctor Norman Azua tiene todo el respaldo de la UNAM y de los recursos que tenemos ahí para continuar trabajando muchas gracias Pablo muchas gracias Norman muchas gracias pues yo ya no tengo tiempo para algún comentario pero voy a tratar de ser muy breve en efecto ya se ha tocado aquí una serie de elementos de retos que se pudieran estar manejando en la construcción de las matices de insumo producto regional ventajas y las voy a enumerar nada más cuando hablamos de vocaciones de los estados es fundamental un trabajo de regionalización como el que hemos estado observando en esta propuesta cuando hablamos vocaciones de los estados la vocación de los estados también la visualización de la información button up también es una ventaja comparativa en términos de cualquier resultado que se pueda obtener otra ventaja es que pues esto da cuenta de las posibilidades de una aportación metodológica que permite ver con mayor claridad a las economías regionales o los estados desventajas por un lado ya lo señalaba Norman hay cierto tipo de retos en términos de desagregación de la información pero aquí lo fundamental son los flujos interregionales faltan balanceos ese es un punto y desde la óptica de la demanda lo señalaba Pablo pues sí una visualización de crear cuadros de oferta desde la óptica del valor agregado con restricciones en términos del producto interno bruto nos lleva también a revisar la parte de la demanda pero muchas veces esta demanda está muy asociada a partesotas de otros estados establecer matrices de flujos entre los componentes de las demandas para lograr el equilibrio en términos de la oferta y luego llevarlo a una matriz de insumo producto todavía sigue siendo un reto otra desventaja tiene que ver y lo voy a asociar porque tiene su ventaja y su desventaja yo siempre he dicho que cuando se arman matrices de insumo producto regional y se habla de un estado pues son matrices que se convierten en matrices de tres dimensiones sobre todo por la parte del comercio exterior en donde las importaciones por ejemplo pues pueden provenir de si supongo que estoy haciendo una matriz para el estado de México pueden venir esas importaciones de Baja California y llegar al estado de México y se consideran como parte de las matrices con insumos de origen nacional cuidado la ventaja por un lado es cuando se ven las 32 entidades federativas esos flujos se pueden ir minimizando la desventaja es que no llegamos a un equilibrio completo precisamente por estos elementos de saldos interregionales que muchas veces son complejos de observar los avances creo que son significativos la metodología yo la celebro en términos precisamente de esta visión de las vocaciones de los estados sin embargo sin tocar ya variable por variable porque hay ya como 20 paginitas nada más que ya no me dan tiempo pues sí hay elementos que pueden mejorarse en términos de que generar matrices o submatrices por ejemplo de origen destino de la formación bruta de capital por estado y esto es un elemento para garantizar también la vocación en términos de la inversión uno dos generar matrices de transferencias en términos de algo que parece enimio pero que es muy importante los recursos que se otorgan por ejemplo de los gobiernos de los estados de los gobiernos del gobierno federal de los estados repercuten necesariamente en la apropiación y la satisfacción de cierto tipo de necesidades en madrateria educación salud etcétera otro elemento tiene que ver básicamente con matrices que puedan estar reflejando pues básicamente el factor trabajo y en particular los elementos de los componentes del valor agregado como pueden ser las remuneraciones y el excedente de operación y con ello yo voy a concluir diciendo que si a nivel nacional el cerca del 22% y si me equivoco que mis colegas me corrijan del producto interno bruto se genera por la actividad informal es un reto y con cerca del 56% según los últimos datos de Illinois y si no que me corrijan mis compañeros el 56% de la población ocupada es la que está inserta en este en esta región ver esta temática yo creo que no nada más se puede ver en términos de un esquema técnico sino también de un enfoque técnico económico social gracias pues al parecer ya con esto concluimos esta perdón esta sesión y por ahí me dan oportunidad de como no veo caras por ahí que me diga nada pues podemos entrar a una sesión de preguntas y respuestas y como mecánica pues simplemente diría que si hay muchas preguntas estaríamos hablando de tres preguntas y luego continuaríamos con las demás que tal bueno se escucha correcto buenos días quisiera felicitar a la ULAM por su esfuerzo al trabajar este tipo de matrices es cierto lo que dijeron que el método preferido a nivel internacional siempre será tomar la información de abajo para arriba porque la estás tomando de forma viva con las empresas es importante entender claramente que cuando decimos que se hace con encuestas o con observaciones locales nos estamos refiriendo a observaciones locales de empresas se encuesta a las empresas como se hace en los censos se les pregunta y hay hasta un cuestionario tipo que publicó Naciones Unidas en su libro de cuentas de oferta y utilización de cuáles son las preguntas y respuestas para tener claridad en cuanto a la oferta de bienes o sea absorción de insumos y la venta de esos bienes pero se refiere a nivel de empresas entonces se van agregando de abajo para arriba empresas debidamente clasificadas etcétera pero son empresas las que están haciéndolo ya sean formales o informales y la parte dos es que las de arriba para abajo no pueden llegar a nivel de empresas sino a nivel de sectores esa es la gran diferencia entre de arriba abajo y de abajo arriba página 453 del manual de Naciones Unidas sobre el tema bueno esto nos lleva de inmediato a problemas de clasificación muy serios que yo quisiera preguntar ¿qué se hizo con las empresas que tienen actividad multiregional? quiero decir hay empresas que tienen un corporativo o una fábrica importante le hacen Nestlé por ejemplo en el Estado de México pero que tiene factorías en otros lados las tipificamos por su localización por su razón social cómo se arma cuando tenemos actividad multiregional de empresas cómo se clasifican etcétera segundo una vez que tenemos este asunto de una buena clasificación si en realidad estamos contrastando esto contra una realidad constatable empírica empírica yo creo que cuando se hicieron las encuestas sí se puede saber qué tan lejos estoy de esto y quisiera mencionar para que no quede en el olvido que hay varios países que tienen experiencias muy gratificantes en esto y no son pequeños como Finlandia que hizo una matriz destacada detallada de abajo para arriba y después la empezó a contrastar contra de arriba abajo para ver qué tan buenos serán sus métodos lo mismo Holanda son países pequeños pero no es el caso de Canadá Canadá tiene nueve regiones y en la construcción de sus cuentas nacionales parte de abajo para arriba y finalmente acaba siendo esto pero debemos entender que son esfuerzos de décadas este proyecto de regionalizar las cuentas nacionales en Canadá se inició en el año 95 y han ido avanzando paulatinamente en sus métodos hasta que finalmente tienen realmente matrices de insumo producto cuadros de oferta de utilización y para decirlo claramente cuentas regionales muy bien estructuradas porque para ellos no es importante crear necesariamente cuentas de insumo producto ni mucho menos sino las cuentas nacionales y uno de sus apartados a través de los cuadros de oferta y de utilización produce como subproducto una matriz de insumo producto esa es la concepción yo invitaría a la UNAM a que revisara con cierto detalle cómo está montado este asunto en el caso de Canadá con el objeto de que nos podemos enriquecer ustedes y nosotros de esas experiencias que ya son vividas y la otra revisar críticamente cuáles son aquellos países como Holanda o como Finlandia que si hicieron matrices de abajo para arriba entrevistando empresas una por una crearon sus matrices y luego sacaron sus métodos de arriba a abajo para ver qué tan fiables eran esas experiencias hacer un pequeño survey vale la pena gracias muy bien algún otro comentario pregunta por ahí sí felicitaciones a la UNAM por el trabajo que ha desarrollado mi preocupación está como usuario en dónde puedo consultar esa información en primera instancia y en segundo lugar me queda una gran confusión en cuanto al método de abajo para arriba y de arriba para abajo porque las estadísticas y los registros administrativos se hacen de abajo para arriba y los censos económicos tienen una gran riqueza de información que permite hacer las matrices nacionales a nivel de clase de actividad y están presentados los desgloses de productos y materias primas por entidad federativa y eso permite con el tiempo ir identificando los cambios tecnológicos que se dan sea porque se movió la industria a otro lado o porque decidieron fabricar otro tipo de bienes entonces yo pienso que deberíamos de estar pensando integrar este sistema de información con todo lo que hace el INEGI a nivel de entidad federativa y enriquecer de esa manera la oferta estadística a nivel de entidad federativa después pasaríamos a hablar de sus aplicaciones a nivel regional y con métodos nodales como lo menciona el profesor Norman es todo muchas gracias bueno muchas gracias un tercer comentario y ya entraríamos a su respuesta no veo manos así que pues aquí hay otro comentario por favor gracias bueno hemos estado un poco con la oportunidad de revisar las últimas matrices apenas hace unos días tuvimos la primicia como área generadora de revisar un poco técnicamente el tema hasta ahorita hay algunas observaciones que sí nos gustaría comentar ya las ha comentado el licenciado Guillén para nosotros Paco Guillén y bueno es esto en concreto la definición de regiones de influencia que depende de la vecindad mejorarla con fuentes en el sentido de identificar sectores exportadores al resto del país es un poco lo que dice también Valentín en este sentido hacer uso de fuentes disponibles como el denue por ejemplo CEMEX CEMEX que es el corporativo Monterrey que produce el Monterrey no tan solo tiene un área de influencia regional definida como está en la región planteada en el mapa que nos mostró sino tenemos una influencia nacional CEMEX es el 80% de la distribución de cemento en México entonces ese tipo de caracterización que es la exportación a todos los demás estados nos parece importante y en ese sentido esa definición de actividad de multiregional de empresas otro punto sería que habría mejorar la estimación de la participación de insumos de abajo arriba un poco más allá de los coeficientes de participación como tipo FLEC son muy utilizados en el trabajo y en este sentido utilizar el reprocesamiento de los censos económicos es meterse a los por ejemplo 2013 los 5.4 millones de establecimientos hacer los factores de expansión necesarios es complicado es más complejo sí sin embargo nos parece que es fundamental en este sentido es tomar en cuenta también la revisión de otros métodos gravitacionales hay ahorita ya todo un avance ahí en Eurostat habría que revisarlos el consumo privado que toma en cuenta una definición o una caracterización del consumo privado es decir que se observe la población por estado e incluso el turismo en la parte por ejemplo la región Yucatán Quintana Roo tiene una afluencia de turismo muy fuerte el consumo privado no nada más va a depender de la población interna sino más el turismo el consumo privado se expande ahí en esa parte digamos que las compras de no residentes en el territorio nacional como consumidores como parte del consumo privado y bueno la valoración que tome en cuenta la valoración básicos productor comprador que tenemos en los cuadros de fuerte utilización perdón y tomando en cuenta las fuentes por ejemplo la ENIG está valorada a precios de comprador entonces el consumo privado si se muestra nada más a precios básicos hay una discrepancia con respecto a la ENIG y por último conformarlo como en ordenamiento tipo matriz regional para que sea más más utilizable como matriz completa de insumo producto en el formato regional estándar internacional esos son los comentarios que podríamos proporcionarles están muy bravos hoy con Norman felicidades Norman es un excelente trabajo quiero hacer varias precisiones como haría generadora nosotros hemos estado de metiches contigo primero con respecto a la información censal sí es muy rica pero estamos hablando de que por ejemplo con el último censo publicado el valor agregado es la mitad de aquel que se publicó en las cuentas nacionales ¿por qué? porque los censos económicos traen toda la parte de la industria toda la parte de los servicios pero no trae agricultura y no trae el sector público que son la otra mitad del valor agregado de las cuentas nacionales ayer mismo Jonathan Heath tuiteaba que la ENIG estaba capturando el 43% del ingreso de las cuentas nacionales primero la ENIG está truncada y segundo no considera todo el flujo que si se considera dentro de las cuentas nacionales en la parte estatal hay muchos estados cuya vocación es meramente del sector público eso en primera instancia segundo los flujos que existen entre los estados no existe una estadística básica al respecto simple y sencillamente no hay tenemos que partir de modelos no hay otra historia y también hay que entender y esto es fundamental que la estadística de este país se construye a nivel establecimiento no a nivel empresa es decir el 99% de los establecimientos en este país son empresas pero muy chiquitas el resto es donde se conforman los grandes conglomerados y esta es una caracterización muy especial y específica de México somos casi 130 millones de habitantes y por eso necesitamos levantar censos económicos cada 5 años para poder actualizar todo el sistema de estadísticas económicas en ese sentido los países como Finlandia Canadá etcétera basan sus estadísticas en los registros administrativos nosotros no podemos porque tenemos un producto interno bruto donde cada peso 22 centavos proviene del sector informal por lo cual tenemos que salir a peinar al país a la economía de este país y es importante recalcar insisto que las encuestas en el caso de la NIC está truncada eso es general en las encuestas de ingreso gasto pero son eso una muestra y no necesariamente están construidas para elaborar un proyecto como generar cuadros de oferta y utilización a nivel regional es un reto muy complejo a mí me gusta mucho este enfoque porque en efecto considera lo que ya se ha realizado de las cuentas nacionales a nivel regional y trata de vincular todo esto con el cuadro de oferta y utilización que es la columna vertebral del sistema de cuentas nacionales gracias bueno yo creo que con estos comentarios les voy a ceder la palabra a Norman y a Pablo vamos a empezar contigo Norman pues agradezco mucho los comentarios me parece que la idea del modelo como dice Rodolfo era establecer una base fundamental para identificar los cuadros de oferta y utilización estatales y de ahí las matrices no hay no hay nada de precedente o sea sobre qué bases vamos a discutir si son empresas la información que se tomó fue la existente nuestro objetivo era muy claro no podemos hacer más allá sin primero no tenemos esta base por eso la idea de tener un modelo básico lo demás son extensiones entonces yo tengo un libro de insumo producto regional donde se revisaron todas las experiencias y ahí se ve precisamente el caso de Australia el caso de los holandeses el caso de Canadá y la forma en que procedieron pero nosotros tenemos nuestras particularidades y el problema aquí el reto que teníamos era hacerlo consistente con los datos nacionales y las cuentas nacionales de México sin eso no teníamos forma de hacer nada entonces la cuestión está ahí los cuadros está ahí las matrices y es el punto de inicio a mí me parece que gran parte de las preguntas que se han hecho son extensiones del modelo si el modelo nacional hace extensiones para estudiar la parte sustentable el turismo porque se le pide a lo regional que de un momento a otro resuelva todo eso es imposible entonces la parte del mercado es una parte clave y la hemos abordado incluso yo tengo comentarios de gente que ha trabajado como el modelo IOS de Haddad y del grupo de Brasil y todo y hemos intercambiado y él quiere hacerlo desde abajo y él me ha dicho desde abajo y él lo tiene desde arriba y me dice desde abajo es como el método IOS y me tengo ofrecimiento de colaborar por ejemplo entonces creo que sin duda todo es perfectible pero una base inicial y yo me siento realmente satisfecho y agradezco los reconocimientos que he recibido acá pero pues es el reto o sea cuando ha habido matices regionales en México quién las ha construido como un sistema como un sistema tenemos estudios regionales que toman una matriz y no importa si es consistente o no yo hago mi delimitación las hago y no me importa ya están hechas y digo cómo opera la economía pero la consistencia con los datos nacionales que me da la veracidad de la información pues no está entonces no hay esa posibilidad entonces yo creo por eso yo plantee el problema que el problema es no está terminado estamos iniciando no es un término o sea es un inicio y pues por eso yo felicitaba al instituto de geografía y estadística donde el espacio pues es un ingrediente fundamental y por lo tanto las matrices tienen que ser desde abajo porque son espacializadas gracias por haberme admitido como seguidor de la parte del insumo producto regional no me sé yo soy regionalista para mí la matriz es una herramienta yo manejo sistemas de información estadísticas yo no hago matrices por hacer matrices ¿no? si me importa el desarrollo de las regiones me importa el desarrollo económico y social del país y creemos y coincido que es una herramienta fundamental para que podamos proponer el desarrollo pero lo primero es lo primero se necesitan las estadísticas se necesita su orden y obviamente que no es perfecto no creo que exista nada perfecto es perfectible y si bien la experiencia por ejemplo de Australia y de Holanda que tienen 40 o 50 años que son los grandes padres de la parte regional pues yo la revisé y llega sobre todo la parte holandesa a esta idea de que pues tenemos que validar nuestra información con los usuarios ¿no? y tenemos que validar y hacer matrices regionales el enfoque que hacemos de cuentas es un enfoque minoritario porque es mucho trabajo la gente le gusta las cosas muy rápidas y fáciles ¿no? pero hacer de trabajo cuentas y luego buscar la congruencia en el mar de datos pues eso es muy difícil pero creo que tiene la virtud de que nos acercamos de mejor manera a la realidad ¿no? porque lo otro es imaginar que las regiones son iguales que el país ¿no? y ahí y es claro y evidente yo tengo pruebas de haciendo un análisis comparando pues las regiones se parecen cuando hacemos matrices así a la nacional y regiones muy diferentes con especificidades concretas entonces yo no sé si la idea es tener un instrumento de herramienta de política pública tomemos a las matrices y a los cuadros primero los cuadros de oferta como un análisis estadístico fundamental seguramente hay errores pero nosotros recabamos toda la información puede haber muchas fuentes de información el problema es no si esta o la otra sino cómo la hibridamos de tal manera que haga sentido en la construcción ¿sí? y seguramente hay otras formas de perfeccionar y mejorar y pues tomaremos en cuenta sus comentarios los agradezco sinceramente y muchas gracias por su atención Pablo yo creo que para cerrar muy rápidamente quiero simplemente agradecer al INEGI una vez más y al el apoyo para la realización de este proyecto y yo estoy seguro que Normand va a tomar en cuenta las observaciones que ustedes le han hecho algunas otras quizás se las puedan pasar aparte y nosotros vamos a concluir este proyecto como es debido muchas gracias muchas gracias a todos gracias por su atención discúlpenos porque alargamos un poquito más pero bueno finalmente llegamos a tener una sesión creo muy interesante en materia de este proyecto muchas gracias buenos días gracias gracias